¡El aula! ¡Prepárate para ganar! Disfruta la mejor etapa de tu vida con la Universidad Latinoamericana. Una universidad con más de 40 años de experiencia. Contamos con las acreditaciones más importantes del país y con profesores comprometidos con tu futuro. Gracias a nuestros programas, nuestros alumnos adquieren los conocimientos y habilidades que demanda la práctica profesional actual. Así se gradúan con experiencia profesional en su currículum. En la ULA, las probabilidades de conseguir empleo son mayores. Sus egresados encuentran trabajo en su campo de estudio al terminar su carrera. Además, nuestras instalaciones de primer nivel ofrecen una experiencia de trabajo real. Por esto y más, formar parte de la ULA es tu mejor decisión. Visita nuestros campus e inscríbete ya. ULA, prepárate para ganar. Muy buenas noches a todos y todas las personas que nos ven el día de hoy en este webinar de Lotus Education que transmitimos en nuestros canales de YouTube de la Universidad Latinoamericana y por nuestras redes sociales a través de Facebook. La semana pasada no tuvimos ocasión de encontrarnos porque hemos tomado la decisión de hacer estos webinars cada 15 días. Creo que todos ustedes son conscientes de la cantidad de ofertas, de eventos y de seminarios y de conferencias y conversatorios a los que hemos tenido la opción de ingresar en los últimos días con esto de la pandemia mundial del COVID-19. Pero hoy es un tema que nos parece fundamental y fundamental por dos cosas. Uno, porque tenemos tres importantes egresados de los programas de comunicación de la Universidad Latinoamericana con trayectorias increíbles en lo profesional y en lo personal que ya nos va a platicar cada uno y cada una de ellas que nos acompañan el día de hoy. Y yo quiero iniciar sugiriendo una pregunta para toda la audiencia. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo hoy nuestros programas de radio o de televisión o leyendo las noticias con diferentes aplicaciones en el celular, por ejemplo? ¿Cuántos de hoy nos conectamos a través de los Smart TVs en nuestras casas para ver tantas cosas? Incluso me ocurre a mí que mis hijos están en su celular y viendo el televisor y además en el computador. Cada vez son más las personas y hay una nueva generación digital que está conectado al Internet, a las aplicaciones, entre ellos a las redes sociales. Hace poco, por ejemplo, mi hija María Alejandra, de 13 años, empezó a hablarme del presidente de los Estados Unidos porque alguien en sus redes sociales había puesto una noticia, le había llamado la atención, la había leído y recordó que su papá es politólogo y entonces empezó a platicarme al respecto. Esto genera muchísimos cambios en el tema de más media a nivel mundial, además de lo que ya hemos venido discutiendo muchos en nuestros círculos más cercanos, pero también en varios debates, lo que tiene que ver con las noticias falsas, los fake news. Hace poco que tembló aquí en México, pues muchos de nuestros familiares en diferentes partes del mundo se habían enterado por las notificaciones activadas que tienen en sus teléfonos celulares o computadores y nos empezaron a llamar antes de nosotros sentir el temblor. Por ejemplo, esto genera un nuevo marco para los medios masivos de comunicación en esta era digital que queremos abordar. Precisamente por eso hemos invitado a unos panelistas de primer orden, como les contaba el día de hoy, todos egresados de la Universidad Latinoamericana. Quiero darle la bienvenida en primer lugar a María Vadillo, egresada de la Universidad Latinoamericana y ya nos va a contar toda su importante trayectoria. María, bienvenida a este webinar de Lotus Education. Gracias, Santiago. Buenas noches a todos. Yo espero todos los que nos acompañan estén muy bien en estos momentos tan difíciles de la pandemia. Antes que nada, quiero agradecerle mucho a la ULA, mi alma mater, por esta invitación y a Lotus Education. Santiago, me da mucho gusto estar aquí compartiendo con estos panelistas también. Mi nombre es María Vadillo, soy mexicana. Llevo más de 25 años trabajando en la industria de la televisión, en áreas de producción, desarrollo, programación, operaciones, media planning. En este momento vivo en los Estados Unidos y he trabajado en empresas como NBC, Discovery, Viacom, manejando marcas como MTV Latinoamérica, Paramount Channel, MTV, Discovery Kids. Y actualmente soy vicepresidenta de casting y manejo de talento para Telemundo International Studios, aquí con la compañía de NBC. Muchísimas gracias, María Vadillo, egresada ilustre de la Universidad Latinoamericana. También quiero saludar a una persona muy reconocida también aquí en la República Mexicana, un gran radiodifusor y un gran comunicador egresado de la universidad también, Gustavo Rentería. Bienvenido, Gustavo. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarles. Yo también, al igual que María Vadillo, a quien le mando un beso respetuoso hasta la Unión Americana, espero que toda la gente que esté conectada a este webinar de Laws' Education esté bien, que tenga salud y ojalá también tenga empleo, porque con el COVID hemos perdido primero la salud, el tsunami económico, las chambas, y vivimos un momento complejo. Ya les digo, soy egresado de la maestría en comunicación empresarial de mi querida ULA. Antes estudié la licenciatura en periodismo en la querida escuela de periodismo Carlos Septién García. Efectivamente, Santiago, soy radiodifusor, operamos un grupo de frecuencias moduladas en la frontera norte de nuestro país. Son casi ya 30 años de actividad periodística en la radio, en la televisión, en portales de internet, antes revistas y diarios. Actualmente estoy en el canal 34 de Mexiquense Televisión, en el canal del Congreso. Acabamos de dejar el noticiero de Televisión Educativa, ADN 40, Radio Fórmula, por muchísimos años. Y creo que será fundamental platicar con María, con Tigo y con Jonathan López, que por cierto fue mi alumno en la ULA, y después coincidimos en Televisión Educativa, en el Telediario, una aventura fabulosa. María lo sabe perfectamente, la adrenalina del noticiario en vivo. Bueno, lo disfrutamos juntos. Un saludo a todos y buenas tardes, noches. Muchísimas gracias, Gustavo, y siempre bienvenido a esta que es tu casa. Y le damos la bienvenida al profesor Jonathan López. Muchos de nuestros alumnos, alumnas ya lo conocen. Hace poco estaba ofreciendo un discurso como egresado en la ceremonia de graduación de los alumnos de comunicación. Jonathan, colega, bienvenido. Estás en mute, Jonathan. Perdón, es que me dejó sin palabras el maestro Rentería. Bueno, saludando Santiago, María, Gustavo Rentería. Pues bueno, yo soy Jonathan López. Como tú lo dices bien, Santiago, orgullosamente egresado y orgullosamente regresarle a lo que me dio la ULA de conocimiento ahora como docente en esta universidad. Yo llevo, ya cumplo en septiembre, justo el primero de septiembre, diez años ya de trayectoria en medios de comunicación, medios de comunicación principalmente públicos, en el Instituto Mexicano de la Radio, en la Dirección General de Televisión Educativa, algún tiempo en Antropología e Historia, y actualmente llevo una trayectoria de cuatro años en el área de divulgación de las humanidades de la UNAM. Y entonces ha sido pues una experiencia muy, muy padre estar siempre del lado de la academia y compartiendo conocimiento con todas las audiencias, con todos los públicos. Más que considerarme un trabajador de los medios, me considero un servidor, tengo una cultura de servicio público, de compartir, de, como lo sabe Gustavo Rentería en la televisión educativa, dar el contexto de las noticias, dar conocimiento y construir una mayor ciudadanía más consciente de su realidad. Entonces, Santiago, les agradezco mucho, les agradezco por supuesto a mi casa, la Universidad Latinoamericana, y ahora a nuestra nueva casa, Lotus Education. Muchísimas gracias, Jonathan, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Gustavo. Ahí lo tienen, un panel de primer orden, todos egresados de la Universidad Latinoamericana con una trayectoria profesional excepcional. Pero bueno, para entrar en materia, quisiéramos compartir con ustedes las primeras dos preguntas con relación a este tema que sigue dando mucho de qué hablar. Justo ahorita estaba ya sonando mi teléfono celular con las últimas declaraciones del presidente Trump. Uno ya no sabe si leer o no leer. Pero bueno, la primera pregunta que queremos compartir con ustedes, ¿cuál es el futuro de los medios masivos de comunicación en esta compleja y difícil de entender era digital? María Vadillo. Bueno, yo creo que los medios y la industria del entretenimiento están pasando por un momento de gran transformación. Los que queremos permanecer relevantes, debemos de ser líderes, ¿no? También es muy importante asumir la importancia de este crecimiento digital. Ha evolucionado muchísimo la forma que nos comunicamos, ¿no? La rapidez en que esta información se va transmitiendo y los medios que vamos usando. Pues yo creo que es muy importante tener conocimiento de todas estas plataformas, todos estos medios, ir entendiendo cómo nos comunicamos, descubriendo estos medios digitales y saber no nada más como consumidores, sino también los que trabajamos en estos medios, saber cómo nos relacionamos con ellos, cómo nos relacionamos con la audiencia que consume. Yo creo que el contenido va a seguir vivo en este tipo de plataformas. Lo importante es saber cómo podemos darle ese contenido al consumidor, que el consumidor en este momento decide qué ve, cómo lo ve, cuándo lo ve. Entonces, yo creo que es muy importante para nosotros conocer estos medios y saber cómo vamos a poder comunicarnos y cómo podemos saber transmitir las cosas que queremos transmitir, ¿no? Es una competencia muy grande, pero a su vez es una oportunidad para nosotros de transmitir nuestro mensaje. Muchísimas gracias, María. Gustavo Rentería. A ver, Santiago, yo recuerdo que los teóricos de la comunicación de hace muchos años aseguraban que la llegada de la televisión mataría al cine. Y la televisión no mató a la radio. Netflix no ha matado a la televisión. Los medios, acuérdense, por favor, siempre somos complementarios. Es decir, tú platicabas en tu charla introductoria que a veces viendo el aparato televisor, tu hija de 13 años estaba con el aparato celular viendo los tuits que llegaban en ese momento del presidente Trump. Hace unos minutos te interrumpió en la pantalla las nuevas declaraciones de este hombre que se quiere reelegir en la Casa Blanca por los próximos cuatro años compitiendo con Joe Biden. Entonces, los medios somos complementarios. Mucha gente supondría que con el confinamiento aumentó la participación en medios digitales y, claro, así fue. Pero nosotros que estamos en la industria de la radio pudimos comprobar en estos últimos tres meses que los ratings o audiencias u orejas que estuvieron cercanas a nuestros programas informativos, aunque ustedes no lo crean, aumentó. Es decir, la gente está ávida de información pero información confirmada. También has dicho, Santiago, que los fake news hoy son el parteaguas de la información porque todos somos broadcasters. Hoy podemos a través de Facebook Live, a través de Periscope o de StreamYard o de otras muchas plataformas como Mixer Interactive, Twitch, Livestream, bla, 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 bla. Podemos convertirnos en comunicadores. Yo soy de los que orgullosamente digo que obtuve un certificado de locución, probaron, quizás se equivocaron mis maestros, pero probaron algunos dotes de conocimiento. Pero ahora cualquier mequetrefe puede ponerse frente a las cámaras de la televisión y los micrófonos de la radio para decir barbaridades. Viva la libertad y qué bueno y ojalá nunca se restrinjan las benditas veres sociales como dice el presidente López Obrador. Pero sí es importante que recordemos que los medios de comunicación son heterogéneos. Le llegamos al letrado y le llegamos al analfabeta. Le llegamos al dueño de una empresa y al empleado. Le llegamos al enfermo y al sano. Y esta heterogeneidad nos obliga a ser muy responsables en el uso de los medios. Entonces, somos complementarios. Número dos, fake news nos da una chance más a los medios de comunicación masivos concesionados como la radio y la televisión para que las audiencias vayan a confirmar algún rumor que leyeron en Twitter que le llegó por una red social como WhatsApp o como Facebook. Y las audiencias ahora interactúan. Las audiencias le permiten hoy decirle lo que sea a la esposa del presidente cuando ella dice que no es doctora, no es médico. Pero también los medios de comunicación masivos concesionados le permiten interactuar a su locutor o a su conductor de noticias con las audiencias. Y esto por eso nos va a dar larga vida a los noticieros locales. Pongo el ejemplo de la Sonora de Nogales 104.3 XHA ZE frecuencia modulada que le sirve al sur de Arizona y el norte de Sonora. Ahí tenemos a un conductor muy famoso que está en la radio muy temprano y en la noche en la televisión y les encanta poderle llamar por teléfono y hacerle la pregunta que ellos deseen. Entonces por eso no van a desaparecer y los medios masivos en la era digital van a continuar. Muchísimas gracias Gustavo. Qué buen optimismo. Me dan ganas a mí de poner ya el televisor o conectarme a la frecuencia modulada también. Bueno, Jonathan López. Muchas gracias Santiago. Pues bueno, primero a mi compañera María muchas gracias porque también su labor dentro de las series de televisión estaba viendo su currículum ha sido muy interesante y ha sido pues un bálsamo para muchos de los que estamos en casa. Creo que el último éxito que tuvo fue esta versión a esta adaptación de la historia de Betty La Fea pero ahora en Nueva York una talentosa actriz y por supuesto Gustavo Rentería que a él le tocó hace algunos años cubrir un cierto una cierta cobertura nos tocó compartir una cobertura electoral y justo yo le pasó un tuit justo antes de algún funcionario diciendo que tal distrito había ganado antes de que llegara al comunicado del IFE cosa que le causó a la co-conductora que estaba en aquel espacio un poco de enojo porque fue así de oye ¿por qué no nos esperamos al boletín? Y eso es lo que estamos viendo estamos viendo que ya estamos en una cuestión que se llama hipermediación la hipermediación fue definida por Scolari un teórico de la comunicación ya digamos teoría de la comunicación del siglo XXI sobre esta participación masiva que hay esta conexión masiva ya no son los medios masivos ya no nada más son los que nos bombardean o lo que emiten mensajes sino ya nosotros también como audiencia somos prosumidores ¿qué ha pasado? que hasta la misma fuente el mismo funcionario en este caso como decía el maestro Rentería el mismo presidente de la república el presidente de Estados Unidos pues ya da un posicionamiento sin necesidad de tener esos filtros de comunicación a los que estamos acostumbrados tú como decía Santiago en el sismo de la semana pasada pues los medios masivos de comunicación ¿cuáles fueron sus primeras fuentes? los tweets los videos vimos vimos el caso de un vecino en la en la unidad habitacional de Tlatelolco ver cómo cómo se estaba presentando daños o cómo él vivió la experiencia del sismo así que estamos en esa conexión masiva me quedo con la etiqueta de Mequetrefe que dijo Gustavo Rentería porque yo estuve a punto casi dos semanas de sacar mi licencia en la dirección general de televisión educativa pero fue decisión de la Secretaría de Educación Pública quitar ese trámite que se hacía en esa en esa área perteneciente a lo que es el Ministerio de Educación de nuestro país pues una cosa muy difícil tenemos casos de que ahora tenemos a influencers que cuando a la influencer le conviene ser periodista y cuando no le conviene ser cómico y esto en el lado de la política en el lado del entretenimiento como es el caso de la serie que estuvo María involucrada es como el fenómeno a partir de lo que fue Betty la fe hace 20 años ahora es otro concepto distinto se mantiene la esencia pero ahí también entra la hipermediación como ustedes como producción se enfocaron mucho al público latino que ya es independiente a lo que si es mexicano o si es meramente estadounidense sino ya es un es un nicho de mercado muy poderoso y también la hipermediación de cómo ustedes incitaron a través de redes sociales recuerdo cuando se estrenó la serie la actriz principal empezó a ser como esa hipermediación de cómo se relata el backstage de la serie incitando a la audiencia a participar conforme se iba desarrollando la historia entonces estamos en un momento de hipermediación Santiago muchas gracias Jonathan recuerdo ahora justo esta mañana estaba platicando con mis hijos pues los escucho porque todos hacen ahora ustedes los han visto todos hacen tiktoks y se comparten entre ellos cuántos seguidores tengo y cuántos seguidores tiene el otro y tengo un amigo que ahora tiene mil seguidores y una cantidad de cosas y un amigo me platicaba esta mañana y me decía oye el día que todos seamos influencers pues ya no seremos influencers porque pues todos estaremos estaremos allí pero bueno vamos a compartir con ustedes la segunda pregunta que hemos formulado previamente cuáles son las habilidades clave que deben desarrollar para competir en el mundo de los medios en el futuro pues los comunicadores sociales y en general todos los los profesionistas de diferentes áreas que tengan algún tipo de relación con esto de la comunicación la comunicación social la comunicación el manejo de redes etcétera y esto es muy importante porque en ocasiones estamos viendo que hay muchos que insisten en mantener un desarrollo de habilidades tradicional y no han podido transitar hacia lo que implica el manejo de redes sociales hasta lo que implica el nuevo papel de los medios de comunicación la interacción de la que platicaba ahora justamente Gustavo en el sentido de decir van a estar ahí los medios masivos van a tener nuevos complementos va a haber nuevas fuentes de las noticias pero pues ahí estamos y ahí vamos a seguir Gustavo Renteria con mucho gusto Santiago mira yo he estado leyendo en este confinamiento cómo van a ser los medios de comunicación post COVID post confinamiento de entrada con un problemón económico porque nosotros los concesionarios editores o empleados de los medios de comunicación no somos excepción de la gran depresión que estamos viviendo para ponerlo en contexto en México hay entre subempleados desempleados y desocupados en este momento 33 millones de personas sabrá María también que hayan pedido en la Unión Americana su seguro de desempleo pues alrededor de 40 o hasta 50 millones de personas según cifras oficiales pero he leído a Jordi Martínez que es un catalán ahora vecindado en Madrid que nos da un decálogo y no pienso leerlo todo porque es muy amplio pero de entrada creo que así como Marco Provencio fue el vocero de la crisis en México allá por la época de Ernesto Zedillo hoy tiene que haber una capacitación constante de portavoces por ejemplo Hugo López Gatell que es el subsecretario de la Secretaría de Salud que todos los días a las 19 horas nos da el reporte de infectados y fallecimientos se ha convertido en un portavoz o un vocero la capacitación debe de ser fundamental número dos llega la verdadera comunicación interna yo estudié comunicación empresarial en la ULA y recuerdo pues que nos hablaban en aquella época del periódico mural o de los correos electrónicos que empezaban para informar a la comunidad interna no hoy de verdad estamos hablando de una comunicación rápida expedita y de emergencia por como tuvimos que actuar al momento de la llegada del COVID creo que hasta ahora la mayoría de las organizaciones utilizaban el mundo online para emitir contenidos de carácter comercial o muy vinculados a las políticas de marketing de la empresa pero ahora tendrán que tener contenidos online yo le llamo de valor añadido la comunicación cada día es más segmentada y esto tenemos que entenderlo así como había especialización en la comunicación ahora después del COVID va a ser más segmentada que quede claro para los estudiantes que nos están viendo en este momento y para todo aquel que se asome a esta liga de internet después de que concluyamos este live a través de StreamYard yo diría que o es un lenguaje claro o nada el lenguaje claro y el lenguaje sencillo no rebuscado será la comunicación moderna la escucha será activa y permanente hoy la gente ya lo decía Santiago está pegada al aparato televisor al aparato radioreceptor y también a su ordenador o teléfono inteligente su smartphone lo comunica inclusive antes que un medio de comunicación masivo pero atención cuidado con los fake news el nuevo papel de los expertos independientes es fundamental cuántas veces hemos visto que un médico ahí en la trinchera del COVID en su hospital agarra su teléfono y por un Facebook Live o grabándose y después difundiéndolo en redes sociales se han convertido en verdaderos héroes o heroínas o en verdaderos científicos que nos dicen qué hacer desde lavarnos las manos ponernos gen antibacterial no tocarnos los ojos no meternos el dedo a la nariz no introducir nada no lavado ni desinfectado a la boca y ahora creo que nacen los negocios socialmente responsables para quedarse antes eran un mero eslogan y ahora lo es como una necesidad bárbara y las relaciones y retransmisiones virtuales pues llegaron para quedarse hoy quizás estaríamos en un auditorio de la ULA a mí me tocó ahí en la colonia del Valle también andaba en la Florida y hoy estaríamos en un auditorio pero ahora lo estamos haciendo por esta videoconferencia digital y quizás los chavos están con un ojo al gato y otro al garabato viendo su serie favorita pero también atendiendo las locuras que aquí decimos esto llegó para quedarse muchas gracias Gustavo María Badillo bueno después de lo que dijo Gustavo me queda resumir no es mentira para mí yo creo que es importante que tengamos la capacidad de adaptarnos porque es un ecosistema que está en constante cambio y tener un enfoque muy claro en la experiencia que tiene el comunicador con estos medios tenemos que aprender a conocer todos los medios porque están cambiando estas plataformas se están moviendo lo que consume la gente se está moviendo hablamos mucho en la parte de la segmentación tenemos que conocer a nuestra audiencia y analizar cómo está constantemente en cambio qué consume dónde consume cuándo consume qué es lo que les gusta qué es lo que les motiva qué plataformas están usando y cómo va siendo esa evolución de las mismas plataformas en qué momento se conectan cuáles son sus rutinas digo antes estábamos muy acostumbrados a ver televisión lineal en el horario que era ahora uno mismo se convierte en su propio programador decide cómo ver cuándo ver en qué momento leer en qué momento hacer un tweet en qué momento hacer un tiktok entonces es muy importante que nosotros conozcamos las plataformas para poder sobrevivir también hay que identificarlas en el momento correcto y adaptarse a este constante cambio yo creo que la flexibilidad es muy importante también cuando trabajamos en estos medios tenemos que conocer muy bien en nuestra audiencia y trabajar en la retención no es nada más traerlos a que consuman los medios y la información que queremos darle sino identificar nuevas técnicas y nuevos medios para que la gente que consume nuestro contenido no nada más venga y se vaya sino que venga y se quede y que esté constantemente llegando tenemos que también optimizar la demanda crear partnerships estratégicos invertir en tecnología porque yo creo que como hemos visto sobre todo los de mi generación nos ha tocado ver desde el fax los cassettes hasta ahorita las ipads ¿no? cómo consumimos el audio antes era en el radio ahora escuchamos en diferentes apps música entonces es muy importante seguir invirtiendo en tecnología para estar con la última vanguardia medir el impacto de nuestras estrategias digitales ¿no? también es muy importante retener nuestros suscriptores el tráfico el conocimiento de nuestra gente y hacer que nuestro consumidor en los diferentes medios que consumen que se sienta satisfecho ¿no? y yo creo que también como industria es importante que platiquemos y que compartamos experiencias ¿no? yo creo que este cambio ha sido tan rápido que es importante que nos comuniquemos con nuestros colegas que tengamos este tipo de reuniones para compartir y compartir el know-how muchísimas gracias María Jonathan López pues bueno consejos y yo creo que este año ha sido fundamental estamos en un momento histórico mundial entonces la pregunta que le hago a los jóvenes estudiantes o que están interesados en una carrera de comunicación en estos momentos es ¿quieren ser meros testigos de la historia o quieren ser parte de la historia? estamos en un momento histórico entonces ahorita tenemos una opción muy práctica si somos parte o nada más vemos pasar el tren histórico yo creo que es importante en la nueva realidad en la nueva normalidad que también implica los medios de comunicación ya no ver a la audiencia como consumidor sino prosumidor que también produce y consume los medios matar a los medios tradicionales yo creo que no yo creo que los medios de comunicación se están adaptando ahorita lo voy a ampliar más la idea por supuesto coincido con 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 los compañeros de panel capacitación eso es importante la capacitación tiene que ser constante no van a aprender en cuatro años o en el X número de semestres o cuatrimestres lo que van a hacer en la vida o sea yo tuve un semestre de televisión en su momento y me tocó ver un semestre de televisión en tres horas de instalar un set de televisión o menos entonces es importante buscar la oportunidad áreas de oportunidad estar cerca de las personas que van a ver o van a o van a o van a estar atentos de nuestras producciones pensar en plataformas ¿en qué me refiero en plataformas? ya no nada más y eso lo debe de saber este tanto María y y Gustavo en la cuestión de de los medios ya no nada más hablar de que somos un canal de televisión somos una estación de radio no plataformas implica ya lenguajes este transmedia que sea un contenido que sea adaptable a diversos a diversos soportes ¿no? ya sea soportes digitales soportes televisivos soportes radiofónicos por supuesto yo creo y es fundamental en estos momentos uno de los valores que tenemos como universidad es el sentido de la realidad ¿no? zapatero a tus zapatos ver cómo va a ser el proyecto y ver a dónde nos vamos a enfrentar porque luego muchas veces decimos comunicación digital va pero todavía estamos en un momento en que lo offline va todavía casado con online entonces hay que ver qué está pasando fuera de esto y por supuesto mediación hay que mediar como generación con las organizaciones que ahorita están en la toma de decisiones en establecer estrategias y por supuesto para no quitarles más el tiempo en el chat de YouTube un texto que les comparto a toda la audiencia para que vean digamos a qué tenemos derecho como medios y también obligación para consumir los medios gracias muchísimas gracias Jonathan muchísimas gracias Gustavo y María por esta primera parte de este panel que a todos nos tiene haciéndonos nuevas preguntas y ese es el ideal por supuesto de estos espacios tenemos en este momento 170 personas conectadas tanto en YouTube como en Facebook y a los que nos han estado escribiendo al WhatsApp recordarles que este webinar como todos los demás que hemos hecho aquí en Lotus Education quedarán guardados para que todos los puedan volver a ver y compartir en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales en Facebook hay una pregunta que es fundamental para cualquier universidad en últimas que tenga las licenciaturas en comunicación y las maestrías en comunicación empresarial que tenemos nosotros aquí en la Universidad Latinoamericana y es la siguiente pregunta ¿qué tan redituable dice nuestra televidente estudiar hoy en día una licenciatura en comunicación? ¿qué opinan nuestros panelistas? Gustavo es que cuando se presentó mi querido Jonathan que repito convivimos en las aulas y después en los servicios de televisión dijo servicio quien piense que la comunicación es un mero negocio está equivocado el periodismo es servirle a la sociedad informar a la gente es no únicamente ganar un sueldo o vender un espacio de publicidad la comunicación es servicio si Laura únicamente está pensando en que va a ganar más que el ingeniero o el arquitecto de verdad no tiene la pasión de comunicación comunicar es pasión para servir a la sociedad a la cual sirve y yo diría que hoy efectivamente se paga mal pero hay muchas maneras de comercializarlo voy al otro tema hoy tú puedes ser un broadcaster desde tu casa hoy estoy transmitiendo desde el despacho de la casa de todos ustedes hoy hay influencers o hay personajes en TikTok o hay personas que hacen noticieros de mayor calidad de lo que yo a veces veo en la radiodifusión comercial o la radiodifusión educativa o la radiodifusión cultural pero pero creo que si está pensando únicamente convertirse en comunicadora productora cineasta una informadora en la televisión o en la radio creo que está equivocada de profesión bueno muy bien ¿qué opinan Jonathan María? María pues bueno yo coincido con Gustavo yo creo que para nosotros es la pasión y la necesidad de dar servicio de comunicar a la gente y yo creo que es importante también las ganas que tú tengas de salir adelante yo creo que para todos ha sido muy difícil y cada vez creo que para los jóvenes las circunstancias que están enfrentando son mucho más duras que quizá las que nos tocaron enfrentar a nosotros pero yo creo que si uno lucha por conseguir su pasión lo vas a lograr ¿no? yo creo que como comunicadores no nada más tenemos un gusto sino también una responsabilidad ¿no? de transmitir los mensajes de transmitirlos bien y sobre todo con estos medios ¿no? como dice o sea yo me acuerdo mi hija cuando tenía 6 años llegó y me enseñó un stop animation que hizo en su celular y a mí me sorprendió porque estaba muy pequeña y yo como le dije yo me tardé un semestre en aprender a hacer stop animation y tú en una app lo puedes hacer básicamente en 5 minutos ¿no? entonces yo creo que ahora tenemos todas las herramientas y muchas oportunidades ¿no? también hay muchísimos medios la gente está consumiendo constantemente la información y yo creo que hay oportunidades yo creo que es muy importante estudiar tener una licenciatura y la verdad que para mí en lo personal la ULA me dio muchas oportunidades por haber estudiado muchas gracias María Jonathan gracias coincido con María y con Gustavo y yo creo que lo que tenemos en ADN de estudiantes de la ULA es que la ULA nos mete en el ADN el aventarnos el nunca decir no el siempre levantar la mano el tomar el riesgo y actualmente yo creo que la experiencia que he tenido como profesor que ha sido un honor compartirlo les mando saludos a los que me estén viendo ahora estos esta bola de cracks que he tenido que compartir muchas horas de clase es que dicen vamos a estudiar comunicación pero tiene una ventaja y coincido con María ahora pues esto ya es una clase de radio esto ya es una clase de tele esto ya es una clase de cine en esto ya lo tienen y les digo peor aún ustedes ya tienen un backup de utilizar esto no nacieron con un bolillo bajo el brazo como decimos aquí en México nacieron ya con un chip el chiste de ya estudiarse y dedicar a la comunicación es desarrollar sensibilidad desarrollar también un objetivo definido porque luego muchas veces muchas escuelas de comunicación suelen vender la idea de que vas a ser la estrella de la televisión vas a ser el gran public relacionista y no señores también se trata de la iniciativa y el hambre que ustedes tengan al estudiar una carrera universidad como la ULA da las herramientas da el conocimiento pero yo creo que es iniciativa y voy a sonar un poco cruel si me permite aquí Santiago tener hambre tener hambre de conocer más del mundo leer yo creo que el mejor consejo es de un colega de Gustavo Rentería nada más para concluir un periodista que se llama Enrique Lascano que decía si te van a leer esto aunque sea un papelito léelo si te van a dar 100 años de soledad léelo si te van a dar el TV Notas el TV Notas léelo pero el chiste es tener un baraje mientras más información y actualmente en una sociedad de información la información es poder así que preparen su apetito y disfruten una carrera de comunicación gracias y compartimos plenamente ese mensaje Jonathan hay que tener hambre hay que tener hambre por conocer hay que tener hambre por leer así uno no tenga el tiempo yo recuerdo hace poco el profesor Jonathan compartió conmigo ahí en la oficina de la rectoría de la ULA un texto de la UNAM y no pude irme a dormir hasta que lo leí porque le genera una cierta curiosidad luego las ojeras del día siguiente fueron tu culpa Jonathan pero bueno tenemos otra pregunta aquí de Alan García y dice lo siguiente anteriormente se veía que los medios masivos concordaban muchas veces en la visión que tenían de la actualidad ¿por qué creen ustedes que los medios hoy están tan polarizados? ¿quién quisiera responder esta inquietud de Alan García? Bueno en el caso de México los medios estaban censurados en el caso de México únicamente había un noticiario Jacobo Saludovsky lo que decía era ley en México hace unos años estaban completamente controlados estás muy joven Alan pero dicen algunos estudiosos que la democracia en México apenas tuvo sus inicios en el año 2000 cuando pierde el PRI la presidencia de la república y está también muy bien estudiado la relación prensa-poder en el caso no me dejaré mentir María en el caso de Estados Unidos hasta la radiodifusora más pequeña por allá pues puede comercializar y se hace independiente y cuando un medio de comunicación es independiente se atreve a criticar pero cuando un medio de comunicación depende del alcalde del gobernador y del gobierno federal pues el conductor de noticias está autocensurado o censurado y no dice y no le sirve a la sociedad porque ahora están polarizados porque afortunadamente hoy los medios no estamos controlados y podemos decir lo que se nos pegue la gana así es de que las medallas que hoy tenemos es de que nos hayan corrido de muchos medios esto quiere decir que nosotros no nos hemos sometido al poder y la polarización claro podríamos entrar al terreno de lo que se hace todas las mañanas en la mañanera con López Obrador de si estás o no estás con él de si no estás con él es un traidor a la patria esas ya son otras cosas pero lo mismo está pasando en Estados Unidos y si nos vamos a España lo mismo está pasando con el gobierno socialista y este es un problema y este es un avance también de la sociedad porque esta maquinita como decías Jonathan es una clase de radio de televisión pues nos convierte a todos en broadcasters nos convierte a todos en opinadores antes únicamente los que teníamos líneas ágatas en los periódicos un tiempo en la tele o un espacio en la radio éramos los únicos que podíamos expresarnos unos censurados o no pero podíamos expresarnos hoy cualquier ciudadano del planeta se puede expresar si tiene conexión a internet o tiene datos o llámenle como quieran muchas gracias Gustavo y voy a dar la palabra a María porque en los Estados Unidos esto sí que explotó a mí me llama la atención que me llega una noticia de CNN y luego automáticamente me llega una respuesta de Fox News y termina uno ahí en el medio ¿no? ¿cómo es esta pregunta María? sí bueno es correcto ¿no? o sea aquí se nota muchísimo la polarización o sea si tú quieres digamos eres republicano sabes que si te vas a Fox News vas a poder escuchar todas las noticias alineadas a tu línea de pensamiento y lo mismo si te vas por ejemplo a CNN es el lado contrario ¿no? sabes que si eres demócrata ahí vas a encontrar ¿no? es muy interesante cómo está polarizado y también como dicen o sea ahora tienes tantos medios y formas de comunicarlo que tu expresión es muy importante y sobre todo en este país que la libertad de expresión está muy protegida ¿no? o sea el mismo presidente Trump se la pasa haciendo tweets cada día peores ¿no? y expresando su opinión aunque no esté alineada con nada lo que tenga que ver la presidencia entonces bueno nos da la libertad de poder comunicarnos pero también hablamos de los fake news hace rato ¿no? es muy importante nosotros saber distinguir la información que es correcta y poder usar todos estos medios para poder asegurarnos que sea la indicada ¿no? no nada más que darnos dónde lo leemos o dónde lo escuchamos sino nosotros mismos especialmente como comunicadores poder comprobar que esa información sea fundamentada muchas gracias María Jonathan yo parto de la idea de que los medios son reflejo de la sociedad y la sociedad está polarizada y por supuesto naturalmente está polarizado los medios es muy interesante la idea de que pues bueno la comunicación oficial las fake news por eso insisto mucho en ser mediadores en mediar en esta polarización porque hay un fenómeno que tenemos en común y no es ya Jacobo Zavudovsky ya no es TV Azteca ya no es Televisa ya no es Javier Alatorre diciendo que no le hagamos caso a Agatel ya no es ya no es alguien vocero es el Whatsapp caso práctico es que me llegó una información en la cadena de que este si me pongo sal en la boca voy a ser inmune al al coronavirus y es así de oye le creen al primer mensaje el mismo prosumidor y es cuando nosotros como mediadores y eso es importante si les interesa estudiar comunicación es irse a la fuente porque decimos es que las fake news es que no sé qué si hasta las mismas hasta los mismos noticiarios los mismos medios ya este consagrados de comunicación han caído a las fake news pero por ejemplo a ver digo lo dejo aquí como mensaje y cuando empezó esta pandemia era lo que le decía al salón de clase la organización mundial de la salud tiene un tiene un tiene un tiene un número de whatsapp ahí puedes responder te responden todas tus preguntas entonces en cierta forma es poco a poco picar piedra ese es el compromiso por eso le digo a nuestra generación a los millennials xyz ya los posteriores ya los que somos sobrinos hijos de de María Abadillo y de y de Gustavo Rentería a quien nos toca a quien nos toca perdón pues es que uno todavía tiene bueno ya me están saliendo canas pero el chiste es de que tenemos que mediar en esta situación porque yo siento voy a voy a voy a provocar un poquito la conversación pues Gustavo como radiofusión María Abadillo como un área de producción pues todavía tienen una vieja escuela ¿no? entonces pues ahora sí que nosotros ya con teniendo este aparato si está padre cómo utilizarlo pero sí tener la sensibilidad de cómo adaptar los mensajes y cómo decirle a la gente a ver esto es una fake news no es este no se trata nada más de espartir los chismes entonces es importante tener sensibilidad ser 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 mediador en lo mediático y por supuesto también escuchar antes de hablar para evitar esas conversaciones de café eternas y también valga puede ser paradójico lo que digo todos tenemos algo que decir y hay que escuchar a las audiencias también no pensar y es lo que insisto y si me están viendo los alumnos saben que es el mantra de mi salón o la de la clase que me toque con ellos hay que pensar no por el usuario hay que pensar con el usuario hasta ahí me quedo Santiago bueno y justo eso porque estoy seguro que Gustavo y María no se van a dar por aludidos con el comentario de Jonathan porque evidentemente están en todo lo nuevo de la comunicación pero justo una de nuestras alumnas de Mercadotecnia Nedi Peralta está diciendo o está preguntando mejor cómo crear o cómo generar si se quiere esa sensibilidad en nuestro público o en el mundo empresarial en nuestros clientes porque se dice relativamente fácil pues hay que generar sensibilidad no hay que trabajar para sino trabajar con o lo que sea pero cómo generar esa sensibilidad Jonathan Gustavo María yo creo que es un gran reto una excelente pregunta en Nedi yo creo que si me permiten perdón por atascado pero yo creo que es una escuela que da el periodismo que ese debe de resurgir es salir a la calle es salir a la calle salir ahorita que podamos salir a la nueva normalidad eso te iba a decir ahora no no me digas eso aquí al aire porque me cierran ahora no quédense en casa cuando puedan pero también por ejemplo es lo que digo todos tenemos algo que decir y yo creo que tanto María como Gustavo Rentería tienen que salir y ver qué es lo que quiere la gente ver qué es lo que quiere escuchar qué es lo que quiere consumir en este en este momento entonces pues bueno o sea podemos tener los ratings podemos hacer eso pero luego muchas veces dicen que el mejor rating está en la calle entonces pues digo yo no sé cuál rating tuvo Betty en New York pero yo lo ubico muy bien entonces yo también o sea no sé cuánto sea el rating de Gustavo Rentería pero sé que todas las noches en el canal 34 de Mexiquense lo voy a ver entrevistando o en el canal del Congreso entonces es muy importante salir las cifras luego suelen ser engañosas no sé qué piensen mis compañeros de panel yo quiero si me permiten rescatar estoy viendo aquí el chat un saludo a toda la gente que ha escrito es imposible por el tiempo contestar cada una de ellas pero dice Alfredo Miranda nadie se hace rico con el periodismo los honestos no pero yo conozco a un grupo de compañeros que inclusive estaban en la lista de chayoteros que viven mejor que muchísimos empresarios con un portal que lo visitan cuatro o cinco personas número dos creo que es fundamental lo que dice Orlando Infante prácticamente todas las carreras tendrán que incluir capacitación en comunicación utilizando las nuevas plataformas y esto es muy cierto la comunicación no es exclusiva de los periodistas ya lo dijimos la comunicación es exclusiva de los presentadores de televisión la comunicación es ahora inherente a los seres humanos y ya vimos ahora cómo los científicos comunican hoy sería el ingeniero un saludo a todos ellos hoy ellos tienen que aprender a comunicar entonces creo que ahora teniendo estas herramientas de comunicación todos tenemos que aprender y parafraseando a Jonathan no únicamente ir a la fuente sino la mejor recomendación que le podemos hacer a la abuelita a la mamá a la tía a la hermana al compañero al amigo al novio a todos es dudar de lo que te dicen en Whatsapp dudar de lo que leíste en Facebook dudar de lo que leíste en el portal más allá de ir a la fuente porque un lector no está ni habituado ni capacitado para llegar a la fuente para eso vamos a la ULA para poder rascar y dedicarle todo un día una semana un año para llegar a la fuente y para eso nos pagan es nuestro empleo nuestro oficio pero el lector el radioescucha el cibernauta el televidente no está habituado sino a que lo bombardeen con información y él no sabe si es verídico pero lo que sí le puedo recomendar al lector al radioescucha al televidente al cibernauta es que dude todo lo que lee esa es una obligación de una persona en el pleno siglo XXI dudar de lo que te digan ponerte sal en la lengua no te va a curar del coronavirus estoy recibiendo estaba un poco distraído porque nuestro conductor de noticias en el norte de la república José Manuel Velarde le acaban de entregar su prueba de laboratorio salió positivo a COVID-21 si me está viendo le mando un fuerte abrazo el COVID existe el SARS COVID-19 existe cuídense mucho y por favor hagan lo que dice la OMS no ponerse a salir la lengua muy bien Gustavo y aquí hay varios temas interesantes primero para aclararlo rápidamente pregunta Lorenza bueno pero que es un periodista chayotero porque claro nos están viendo de diferentes países y a veces en América Latina el español es distinto ¿no? bueno el periodista que vende la información el periodista que no le sirve a la sociedad el periodista que a cambio de dinero casi siempre de las autoridades pues miente a la sociedad a la cual o supuestamente sirve si nos están escuchando fuera de nuestro país o fuera de la de allá en de nuestra frontera pues es un caso muy conocido en los últimos meses en México porque Andrés Manuel López Obrador y una serie de investigaciones difundieron un grupo de periodistas que habían recibido cantidades exorbitantes de dinero a cambio de vender su línea editorial la publicidad Santiago es lícita que inclusive un gobierno avise de avisaje de lo que hacen está perfectamente regulado en la ley lo otro se llama chayote lo otro se llama vulgarmente vender tu conciencia y aquí hay una pregunta o una inquietud que me comparten vía whatsapp de Mar Córdoba de una emisora muy importante en Colombia que se llama RCN y dice cuáles son o pregunta cuáles son los retos más importantes de los que han trabajado por ejemplo en radio durante décadas y se ven obligados ya a transitar a los medios digitales por los problemas de la audiencia en frecuencias o por los problemas de señal o porque los equipos no se pueden actualizar rápidamente cuáles son esos retos de mantenerse en los canales de frecuencia modulada o AM pero además transitar al escenario digital María esta pregunta te la vamos a hacer a ti directamente bueno yo no he trabajado en radio más que cuando hice mi internship recién graduada de la ULA en radio educación que por cierto disfruté muchísimo haber trabajado ahí pero yo creo que digo no sé todos los que hemos tenido que estar en casa en estos momentos tengo que confesar que este es mi primer webinar siempre había hecho paneles en vivo yo creo que la tecnología es muy friendly o sea nos da la oportunidad de adaptarnos y hay muchas herramientas y también podemos si no sabemos hacerlo investigarlo en la misma plataforma cómo me conecto cómo transmito cómo algo yo creo que hay muchas herramientas que nos da la parte digital yo creo que y también el alcance yo me imagino que de forma digital tienes un alcance mucho más grande que tendrías transmitiendo de un solo lugar digo yo creo que Gustavo es el más adecuado a contestar pero creo que ese es mi punto de vista Gustavo y le ves esa articulación es decir a la frecuencia modulada al formato AM donde todavía existe y la articulación con esta era digital o crees que en algún momento si ya la era digital se va a llevar todo dos comentarios el primero dije al principio que los medios somos complementarios no hay emisora por pequeña en el planeta que no tenga su página de Facebook que no tenga cuenta en Twitter que no transmita online yo los invito por ejemplo a que entren ahorita al ratito mejor cuando acabemos radiogarden.com maravilloso ver el globo terráqueo como estamos un grupo de emisoras de radio le aprietas por ejemplo Colombia Guayaquil Ecuador Madrid España Houston en Texas y el globo terráqueo va cambiando y puedes escuchar esa emisora segundo apunte ya llegó el HD radio ¿qué significa el HD radio? la radio a la transición digital tanto las emisoras AM como frecuencia modulada ahora transitamos a la red digital ¿cuál es el problema todavía? que no hay suficientes receptores si ustedes de los afortunados que ya tiene auto último modelo usted puede escuchar AM FM y radio digital y por lo pronto le aparece en su así como está poniendo aquí conoce nuestra oferta educativa en hula.edu.mx aparece en la pantalla de tu aparato radioreceptor del automóvil este tipo de información pensemos María en el clima que es muy cambiante en los Estados Unidos en la Florida pues ves el clima para ver si llevas tu paraguas o te pones shorts en Nueva York para ver si llevas el abrigo y la bufanda o no en México tenemos un clima muy benévolo pero todo este tipo de información ya va a aparecer en los aparatos radioreceptores yo creo que esto es cosa de tiempo yo recuerdo el primer celular que mi papá me lo regaló era un tabique de este tamaño y no estoy tan ruco tengo 50 años hoy todos tenemos un aparato celular si no compramos datos nos conectamos en la oficina o en la escuela pero la transición a la radio digital va a ser de un tris y va a ser fundamental debo decirle para nuestro amigo de RCN en Colombia que la televisión digital ya dio el paso en México inclusive el gobierno para homologarlo hacerlo popular regaló televisores ojalá haga lo mismo regalando radios digitales a muchos millones de personas Jonathan Jonathan está huyendo de las preguntas no es que de pantalla huyendo de las preguntas es que sabes que las ventajas de los webinars que estás en casa estoy aquí en su casa es que pues puedo tener recursos a la mano y lástima que ya no me dio tiempo porque yo tengo mi radio digital digo en la época del sexenio del presidente Felipe Calderón él inauguró si no mal recuerdo en junio de 2012 fue uno de sus últimos ah no fue en septiembre de 2012 fue justo el lunes 17 de septiembre inaugura las frecuencias digitales del Instituto Mexicano de la Radio lo que no sé si nos puede aclarar Gustavo es también los mismos radiodifusores como que se pusieron un poco temerosos porque era muy costosa la transición entre esos si no mal recuerdo uno que ya está ya está yéndose desgraciadamente porque tiene frecuencias muy tradicionales que Radio Centro se opuso pero por ejemplo Radio Fórmula ya transmiten HD pero si fue una cuestión entre los distribuidores de las radios y también los lo explico lo explico en 10 segundos lo que sucede es que decidimos los radiodifusores y además es un es un acuerdo internacional igual que en la Unión Americana de hacerlo EVOC o IVOC in band on channel en la banda y en el canal es decir nos quedamos con las mismas frecuencias y vamos a la era digital in band on channel por ejemplo en la Ciudad de México XR de Radio Centro y la octava radio la podemos escuchar en 88.1 FM y 88.1 88.1 que es la radio digital ¿me explico? pero lo interesante es que citando esta frecuencia o citemos la sonora de Nogales 104.3.1 la podemos dedicar a noticias 104.3.2 la podemos dedicar a informativos deportivos 104.3.3 la podemos dedicar a música ranchera y esto le va a dar una duplicidad a la información y la duplicidad de contenidos al momento de que emigremos a la radio ojalá haya sido claro bueno y se nos acabó el tiempo y estamos ahora llenos de mensajes vía Whatsapp incluso Carlos Felipe Camargo nos pregunta bueno ¿cómo van a ser ahora los estudios para volver a grabar novelas y demás en la nueva normalidad? etc. alguien me estaba platicando ahora ¿se imaginan ustedes en pleno COVID grabando un episodio de la primera temporada de Game of Thrones? hubiera sido muy difícil porque la sana distancia no hubiera permitido muchas de las escenas ¿no? pero bueno quisiera invitar a Jonathan a María y a Gustavo en ese orden si gustan un mensaje para todos los alumnos que hoy tenemos de comunicación tanto en licenciatura como en maestría en comunicación empresarial y maestría en comunicación y medios digitales aquí en la Universidad Latinoamericana un mensaje a que tienen que prestarle especial atención para ser aún más exitosos en su carrera y un mensaje para todos aquellos y aquellas que están interesadas en la comunicación Jonathan yo creo que una frase fundamental es que no se trata de nosotros no se trata del comunicólogo se trata del receptor no pensar que porque tenemos yo tengo una frase que he aprendido durante 10 años de trayectoria muy pocos para mí son como meses de nacimiento es un micrófono es un arma muy peligrosa entonces pensemos en la gente que nos va a escuchar porque luego suele ser un arma de destrucción masiva entonces pies en la tierra no se trata de nosotros se trata del emisor gracias Santiago muchas gracias Jonathan por habernos acompañado hoy y bueno espero pronto volvernos a ver en las aulas y por ahora nos vemos en plataforma a la orden María Abadillo yo digo que es muy importante que constantemente se sigan preparando no esto no es esto es un maratón yo creo que siempre tienen que prepararse y siempre tienen que tener muy claro sus objetivos y donde quieren llegar y luchar por ellos es una etapa muy padre para ustedes son jóvenes tienen muchas muchas cosas por delante les deseo todo lo mejor y estoy segura que les va a ver muy bien muchas gracias María Gustavo Rentería bueno yo rápidamente algunos mensajes el primero sé que María va a fichar a Santiago porque ha hecho una excelente conducción como ella es de talento seguramente ya aparecerá Santiago en las pantallas de la Unión Americana hablando en español por allá número dos ha sido un gusto reencontrar a Jonathan ya decía primero como alumno y después como colega y eso nos va a pasar con todos los que están aquí del lado derecho de mi pantalla tuiteando bueno no existe tuiteando chateando con nosotros que van a ser colegas porque es muy democrática la comunicación al ratito nos vemos en un mismo estudio en un mismo estudio de radio de televisión y así me pasó con Jonathan desde que me da mucho gusto verlo María es un honor saludarte a la distancia qué padre que mexicanos triunfen en el extranjero y María es un caso muy particular de gente que se preparó que aprovechó y que orgullosamente con el corazón mexicano triunfa en la Unión Americana y rápidamente la gente que nos está viendo es la elite de la educación en México el embudo es terrible así empezamos la primaria y solamente dos de los que fueron a primero de primaria logran un lugar en la educación y además en la educación privada como la ULA entonces hoy estamos vivos no estamos contaminados de COVID estamos en casa frente al aparato frente a la máquina el ordenador o el iPad o el teléfono inteligente somos una élite aprovechen por favor háganle caso a María prepárense porque la licenciatura ya no es suficiente el máster ya no es suficiente tienen que especializarse y luchar todos los días de su carrera de comunicadores en el área que escojan pero prepárense porque esto de verdad está muy pero muy competido es un honor participar en este webinar para Lotus Education y muy buenas tardes noches a todos muchísimas gracias a nuestros panelistas ha sido un panel increíble estoy seguro que todos nuestros televidentes tienen aún más preguntas a todos ustedes a todas ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar de Lotus Education sobre más media en la era digital fueron muchas las preguntas muchas las inquietudes con nuestros ilustres egresados Jonathan López Gustavo Rentería y María Vadillo quiero también saludar de manera muy especial a muchas personas que nos han propuesto la realización de nuevos y mejores webinars Alfonso Carrasco con el que estamos trabajando el proyecto de México 500 el próximo año vamos a estar recordando 500 años de ese encuentro de Montezuma con Hernán Cortés ya viene también ese webinar a todos los que nos están sugiriendo temas de psicología y comunicación más de 3000 alumnos de psicología hoy en la universidad latinoamericana vienen cosas muy grandes y sobre el último comentario que compartió con nosotros Gustavo Rentería recuerden Lotus Education es una plataforma que llegó para democratizar el acceso a la educación superior en México y en América Latina estamos trabajando con todo el compromiso por eso en todas nuestras universidades y colegios y espero que conozcan mucho más de nosotros y que nos sigan acompañando en estos espacios de webinar de Lotus Education y un saludo muy especial como siempre a toda la comunidad de la universidad latinoamericana formamos en la verdad orgullo ULA siempre nunca lo olviden adiós adiós y Gracias por ver el video.